El Epístola a los Corintios Quien que repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. No es grosero, ni egoísta, ni se irrita, ni es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasa. Terminarán el don de hablar de parte de Dios, cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso y desaparecerá también el don de conocimiento profundo. Porque ahora conocemos de modo imperfecto lo mismo que es imperfecta nuestra capacidad de hablar de parte de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, resonaba como niño. Al hacerme hombre, he dejado las cosas de niño. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente. Pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré como Dios mismo me conoce. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más excelente de todas es la caridad. Que nos ponemos. Del Evangelio según San Luis. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y todo lo escrito por los profetas sobre el Hijo del Hombre se va a cumplir. Será entregado a los paganos, enjuriado, maltratado y escupido. Después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitarán. Ellos, sin embargo, no entendieron nada de esto, que el lenguaje les resultaba totalmente oscuro. Y no podían comprender el sentido de sus palabras. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limusna. Oyó pasar gente y preguntó de qué se trataba. Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían, diciendo que se callaron. Pero él gritaba todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo, Señor, que vea. Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. Al instante recuperó la vista y lo fue siguiendo por el camino, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, se puso a alabar a Dios. Hasta ahí el Evangelio de Simeon Santo.